Me he dado cuenta que en muchos vídeos estoy muy cerca de la cámara Y que os hablo así, yo creo que intimida demasiado Tengo que guardar un espacio, tengo que aprender a mantener las distancias con mi micrófono O sea, no quiero intimidaros, yo creo que os sintáis cómodos Yo creo que vengáis aquí y os sintáis cómodos Y sintáis que estáis en un canal importante En un canal que va al grano de los temas Un canal que no se enrolla en nada Y que no os intimida con esta presencia física espectacular Que me ha dado el señor Jesucristo o la ciencia Elegid vuestro héroe anime favorito Así que ya está Yo voy a ir ahora al tema del vídeo Porque es como funciona este canal, vale Si no lo conocéis, es vuestro primer vídeo Yo aquí no me suelo enrollar mucho, vale Yo voy directamente al tema de los vídeos Los cuento en 4 o 5 minutitos, que no da para más Y ya está, siguiente vídeo, vale O sea, yo aquí suelen ser vídeos cortitos 4 o 5 minutitos De intro Ya tenemos coche para la Indy 5104 edición de Fernando Alonso, vale Ya sabemos el McLaren que va a tener Fernando Alonso Para estas Indy 500 Que son el día 23 de agosto Que lo importante de este día Es que es mi cumpleaños, vale Hay una Indy 500 Hay una final de la Champions Y yo ya he asumido que ese día nadie me va a hacer Ni puto caso, pero... No sé Me imagino que es lo que siente la gente Que nace el 25 de diciembre A lo mejor todos los años O el 1 de enero, ¿no? Es esa sensación que tiene esa gente toda su vida Yo la voy a vivir este año, ¿vale? Pero bueno No, no pasa nada El caso es que han presentado el coche, ¿vale? Y a ver A ver A ver Es feo, ¿vale? Es feo Es feo ¿No? Es que a mí me gusta Bueno, pues tienes unos gustos Cuanto menos extraños, ¿vale? Pero es feo Por lo menos comparado con el de 2017 A quien me cae en onda De la Indy tan chulo que tuvo Fernando Alonso Que parecía que iba bien Hasta que se rompió El motoronda Y el de 2019 Que era muy bonito Objetivamente era precioso Pero no dio ni para clasificarse, ¿vale? Una cosa bastante lamentable En aquel momento Una historia aquella O sea No sé si llegó a salir un documental O querían hacerlo O algo pasó ¿Vale? Pero fue un ridículo Majestuoso O sea Como labor de equipo de carreras Es un cero Pero como Como comedia Como comedia involuntaria Fue un 10, ¿vale? Con aquello de que tuvieron que pintarlo Una semana antes En no sé dónde Porque se les había olvidado No sé qué Unos retrovisores que no llegaron Una cosa muy absurda ¿Vale? Es una historia que Un día tengo que buscarla bien Y leérmela a fondo Porque solo los detalles que vi Me parecían increíbles Y ahora ha llegado este año ¿Vale? Y el coche pues es muy diferente Ya no es naranja Pasan de naranja Solamente le han puesto Los retrovisores Sin ningún tipo de sentido Y el coche es blanco ¿Vale? Blanco con un Verde azulado O azul verdoso Llamadlo como queráis Y un verde Pero más clarito Y turquesa ¿Existe el verde turquesa? Solo existe el azul turquesa ¿Cómo se llama este verde Que está en el En el aroscreen? Eh, no sé No sé Yo lo llamo verde turquesa Seguramente no se llama verde turquesa ¿Verde lima? No, verde lima no es Verde, verde, verde feo Verde, verde feo Como no me sé el color exactamente Lo voy a llamar Verde feo Verde raro Verde extraño Verde... Verde... El nombre técnico Podría ser Verde... No sé si es verde o no Ese sería el nombre técnico Es un coche feo Pero hasta arriba de pegatinas Que eso en principio sería una buena señal Porque dirías ¡Wow! ¿Cuánta gente va a apoyar a Fernando Alonso? ¿Cuánta gente va a invertir en Fernando Alonso para el Andy 500? Sí 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 Pero la mitad de pegatinas son suyas ¿Vale? La mitad de pegatinas del coche Son suyas Vale, está Kimoa Porque Kimoa está en todos sitios Kimoa es omnipresente Desde hace unos cuantos años Desde que Fernando Alonso lanzó la marca Es normal Es su marca Y si puede ponerla Pues la pone No No tengo ningún problema con ello Y luego también hay pegatinas del Museo de Circuito Fernando Alonso ¿Vale? Por el coche Pues bueno Si hacía falta poner pegatinas Y quedaba el hueco vacío Pues ponlas y ya está Y luego está el patrocinio principal De Ruof Mortgage ¿Vale? Ruof Mortgage Que es una empresa de servicio financiero ¿Vale? Que si tú necesitas un servicio financiero Pues lo llamas Y ellos te lo ofrecen No sé No sé qué tipo de servicio financiero Pues tú llamas Ruof Mortgage ¿Son ustedes? Sí ¿Qué tal? Necesito un servicio financiero Pues ellos tendrán varios servicios financieros Y tú eliges el que más se adapte a tu necesidad de servicio financiero Es sencillo de entender Yo creo Pero además Ruof Mortgage Entra como Como sponsor principal Como casi main sponsor Podemos decir Y el nombre oficial del coche ¿Vale? El nombre oficial del coche Quedaos con esto Coged un papel y un boli Porque se lo puedo olvidar Va a ser Ruof Mortgage Arrow McLaren SP Chevrolet O sea Todas las letras que permitía La inscripción en la Indy 500 ¿Vale? El límite de caracteres que tenía la La Indy 500 Para introducir el nombre de un equipo Los ha completado ¿Vale? Así que Bien Bien, ¿no? No sé Es lo de menos ¿Vale? El nombre Pero me hace gracia Yo voy a llamar al coche Yo cada vez que sale este coche Lo voy a llamar Ruof Mortgage Arrow McLaren SP Chevrolet ¿Vale? Yo no me dejo ni un adjetivo de esto ¿Eh? Ruof Mortgage Es mentira Ruof Mortgage Se me ha olvidado pasado mañana Y luego también Pues va a llevar el número 66 ¿Vale? El número 66 Que esto es un homenaje Ya lo hizo el año pasado ¿Vale? Y es un homenaje A el primer McLaren Que ganó el Indy 500 Con Penske En el año 72 ¿Vale? Esto es un dato que evidentemente He mirado ¿Vale? Yo esto no lo sé de memoria O sea No penséis que lo sé de memoria Y en general Lo importante ¿Vale? ¿Este coche será rápido? No lo sé ¿Vale? Espero que sea más rápido Que el año pasado Es fácil O sea No es complicado Lo difícil es hacerlo peor Que el año pasado ¿Vale? Así que Con eso yo creo que salimos ganando Pero este año Yo tengo confianza En que al menos Esta asociación Que han tenido con Carlin Un equipo de la Indy Pues les sirva para Que se yo Mínimo clasificarse ¿Vale? Los que más saben de esto Yo la gente con la que he hablado De este tema Y que más sabe de Indy 500 Que no es mi caso De Indy Car en general Por supuesto No solo de Indy 500 Ellos dicen que Carlin Que es el equipo con el que está asociado McLaren Es media tabla Siendo buenos ¿Vale? No es de lo más puntero Pero que Oye Al menos este año Para tener un coche Para clasificarse Debería ser ¿Vale? Pero no tengo muchas expectativas En que Fernando Alonso Pueda ganar la prueba este año Pero veremos Veremos Oye Al final la Indy 500 También tiene ese factor sorpresa ¿Vale? De que casi cualquiera Puede ganar entre comillas ¿No? Y pueden pasar muchas cosas Y Alonso es un tío Con mucho talento Y ya lo ha demostrado ¿Vale? Así que Veremos que pasa Yo tengo ganas Tengo ganas de ver la carrera Tengo ganas de que llegue Es una prueba Que yo he comentado varias veces Yo nunca había sido muy Muy seguidor de la Indy Car En general Ni había visto unas 500 millas De Indianapolis en mi vida Pero cuando las vi en 2017 Me gustaron mucho Y no solo porque Corriera Fernando Alonso Porque cuando abandonó Fernando Alonso La seguí viendo Y la seguí disfrutando ¿Vale? O sea Un poquito menos Porque es verdad Que me hacía ilusión Que ganara Fernando Alonso Pero la seguí disfrutando ¿Vale? Así que Yo descubrí algo muy divertido Y de verdad que os lo recomiendo ¿Vale? Si os estáis planteando Si ver la Indy Car o no Yo creo que la Indy 500 Aunque el concepto No suena atractivo Porque es verdad que Coches dando vueltas En un óvalo No es un concepto Que es un atractivo Es increíblemente divertido ¿Vale? Os lo recomiendo Si no habéis visto ninguna Y si habéis visto alguna Pues no hace falta Que os lo recomiende Porque ya sabéis Que mola bastante Este fin de semana Es el gran premio de Austria Y está pasando algo Que a mí personalmente No quiero que No quiero ilusionarme ¿Vale? No quiero ilusionarme Pero me están obligando Y esta vez para mí Christian Horner Ha patinado un poquito Un poquito No lo sé A lo mejor no Oye a lo mejor no Habrá que Esto habrá que comentarlo bien El lunes ¿Vale? Después de la carrera Pero por el momento Creo que se ha metido Una presión A él y a su equipo Que no les hacía falta ¿Vale? Ha dicho Christian Horner Que es la vez Que mejor preparados Llegan a una temporada Desde 2013 Que este año Que este año Tienen un coche Que con la alianza Con la onda Ya el segundo año Que funciona con una simetría tremenda Que este año Están Mejor preparados Que nunca Desde 2013 ¿Vale? Que tienen un feeling Con el motor bestial Que se llevan genial Ellos y Honda Que quedan todos los martes A comer espaguetis En casa de la suegra Del jefe de Honda Que hace unos espaguetis riquísimos Por lo que se ve No le echa mucho tomate Apuesta por el queso Y es una apuesta ganadora ¿Vale? O sea Que se llevan muy bien Que trabajan en una simetría perfecta Estos dos equipos O sea Red Bull como constructor Honda como motorista Que es increíble Lo bien que se llevan Que están haciendo un tándem Que es una cosa de locos De no creértelo Que el día del Filming Day Y el día del Filming Day Madre mía la que liamos El día del Filming Day Se han metido una presión ¿Vale? De repente Sin que nadie se lo pidiera Christian Horner Ha metido unas expectativas Al Red Bull de este año Que tienes dos opciones Una Creértelas a tope Y pensar que este año De verdad va a dejar de ganar Mercedes Que oye Ojalá Yo lo he dicho varias veces Yo no tengo nada personal En contra de Mercedes Pero me gustaría ver otro equipo ganar O dos Eh La decepción va a ser gorda ¿Vale? Porque ya hay mucha gente Que está dando por hecho Que en Austria El favorito es Verstappen Y a ver Es verdad que en las últimas carreras En Austria Verstappen ha estado a un nivel Excelso ¿Vale? Y Red Bull en general Ha estado a un nivel Excelso Pero Eh No nos olvidemos Que los que al menos En Barcelona En pretemporada Que ya sé que es hace muchos meses Pero en pretemporada Demostraron un ritmo Insultantemente superior al resto Fue Fue Mercedes ¿Vale? O sea Mercedes no estaba Al nivel casi 2014 En Barcelona ¿Vale? Un nivel de decir Esta gente va muy sobrada ¿Vale? Entonces Yo no sé que es lo que ha mejorado Red Bull En este periodo de pandemia No sé que es lo que han hecho Decían que iba a llevar mejoras en el motor Y mejoras aerodinámicas Pero Pero no sé que ha visto Christian Horner Porque normalmente es un tío bastante comedido O sea No suele liarla en declaraciones Christian Horner No sé que ha visto No sé que ha visto en el coche No sé que han tocado O sea No sé que han visto en el motor A lo mejor han dicho Hostia Eh Yusuki Yusuki es uno de Honda ¿Vale? No es el jefe de Honda Pero es uno de los que manda allí en Honda De los que ponen cosas en el motor Han hablado con Yusuki Por lo que se ve Y le han dicho Oye Yusuki ¿Tú crees que puedes hacer ese motor más potente? Y han dicho Que me Aspen Por supuesto ¿Vale? Y lo ha metido Un motor más potente Y va a ser increíble No lo sé Insisto Ojalá 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 De verdad Que Red Bull Este mínimo En nivel de Mercedes Y que podamos ver Un mundial En el que luchen más De dos compañeros de equipo Y en este caso Como es Botas y Botas A Hamilton Pues no puede con él No puede Que entre otro equipo Para competir con Hamilton Perfecto Y luego que llegue Ferrari También me gustaría Lo que pasa es que Ferrari Por lo que sea Nadie los espera ¿Vale? Pueden dar la sorpresa Pero ahora mismo Nadie espera Ferrari Entonces la cosa parece Que está entre Red Bull Y Mercedes Esto también os digo Que es hablar por hablar Porque llevamos tres meses Sin ver coches rodar Y no sabemos que va a pasar ¿Vale? Los Libres 1 de Austria Van a ser emocionantísimos Al menos para mí Que estoy Yo tengo muchas ganas De esos Libres 1 Para ver que ritmo Tienen realmente los coches Y ver si estas expectativas Que ha puesto Christian Horner Sobre Red Bull Son reales O es un farolaco Que se ha tirado Y no vas a ver Cómo gestionarlo Que también me lo temo Literalmente Christian Horner Vale ha dicho Va a ser un año emocionante Va a ser intenso Las carreras van a sucederse De manera continua Y para mí Llegamos a la temporada Mejor preparados que nunca Antes de 2013 Os digo una cosa Christian Horner fue el Que en Drive to Survive Dijo que la temporada 2020 Va a ser una de las más emocionantes De la historia Y aún estamos ahora mismo En julio Y no hemos tenido una carrera ¿Vale? Así que Esperemos que eres Tacierte un poco más ¿Vale? No sé A ver a mí me ilusiona Sinceramente Sabiendo que Christian Horner No es un tío que Que suela vender humo Por lo general Yo no recuerdo Ahora mismo muchas ventas De humo De Christian Horner Que diga esto Me hace pensar Que realmente Tiene alguna razón Para decirlo ¿Vale? Que no lo dice por decir Y ya está Entonces A mí Un poquito me ha ilusionado Por el concepto Que ya digo Que haya otro equipo Que pueda competir A Mercedes en el Mundial Que con eso ganamos todos Que con eso ganamos todos Nácame Es que yo soy muy de Ferrari Yo soy muy de Ferrari Y no quiero Si no gana Ferrari Me da igual todo Pues lo siento por ti Pero yo Quiero que haya duelo Por el Mundial ¿Vale? Que aparte de Mercedes Este Red Bull Y que esté Ferrari También por supuesto Y que esté McLaren Y que esté Williams Sin Rocket Y que Rocket digan Mierda Podríamos haber estado en el podio Y no estamos Y ahora Russell está arrasando ¿No? Me da igual Quiero equipos Luchando por el campeonato Quiero más gente Aparte de Hamilton Luchando por el campeonato Y yo No tengo expectativas Pero yo para este año Yo este año veía Muy sobrado a Mercedes Pero estas palabras De Christian Horner Me han devuelto Un poquito de ilusión ¿Qué queréis que os diga? Yo he decidido apostar Por creerme a Christian Horner Por creer que realmente Red Bull va a estar A nivel de Mercedes Y si no Pues me voy a decepcionar Muy fuerte Y a Christian Horner Le va a dar igual Porque seguramente No me conozca Así que nada Lo que siempre digo Con estas cosas Escoge tu propia aventura ¿Vale? Créete a quien quieras Es época en la que Los jefes de equipo Suelen decir que llegan Muy preparados y tal Pero en este caso De parte de Red Bull Pues me ha sorprendido Un poquito ¿Vale? Me ha sorprendido un poquito Y como es verdad Que dicen que va a llevar Mejoras del motor ¿Mejoras del motor Respecto a qué? Si no se ha probado Mejoras del motor Y mejoras dinámicas Respecto a qué? Insisto, lo mismo Pero bueno, da igual Imagino que respecto a Barcelona Los test Veremos Veremos qué pasa Escoge tu propia aventura Si crees que Hamilton Va a arrasar Pues quédate con eso Si crees que Red Bull Va a estar al nivel Que ha tenido en la mente Si crees que Ferrari Está escondiéndose Y va a llegar Y va a tener un ritmo En Austria Pues está bien Para ti O sea, tú Escoge Insisto Como no hay pruebas Como llevamos exactamente Creo que chorro Cientos días sin Formula 1 Puedes pensar lo que quieras Porque ahora mismo No hay pruebas Ni para confirmar Ni para desmentir Casi cualquier cosa Que te apetezca creer Así que Escoge tu propia aventura ¿Cómo yo te recomendaría Escoge la opción De suscribirte a este canal Si no lo has hecho todavía Que de verdad Yo no tengo nada personal Contra ti Yo no tengo nada personal Contra ti Pero que no te hayas suscrito todavía Cuanto menos Me parece ofensivo ¿Vale? No es nada personal ¿Vale? Pero que no te hayas suscrito todavía Que esté llegando esta parte del vídeo Y no te hayas suscrito Pero bueno A lo mejor tienes tus razones Para dudarle Yo no me meto en tu vida personal ¿Vale? También podéis apoyarme en Patreon Si os gusta lo que hago Por lo que sea Pues me apoyáis ahí Sois Las mejores personas del mundo Ya lo dije el otro día Pues lo repito Otra vez de game Muchas gracias a todos Los que me apoyáis por ahí También a los que me apoyáis A través de Twitch Prime ¿Vale? Con vuestra suscripción a Prime O Twitch normal Que también lo hace la gente Y eso todavía se agradece más Y tengo redes sociales Desde donde actúo De forma Donde me muevo En las social media Es importante que me sigáis por ahí Para no perderos en el En el lore del canal Y luego tengo Instant Gaming Que si queréis juegos baraticos Que está ahora mismo El Formula 1 2020 Para reservar muy baratito Ahí en Instant Gaming Pues lo podéis pillar por ahí Con mi link Y yo pues me enriquezco De una forma obscena Con ese link No sé Haced lo que queráis ¿Vale? Y ya está Y yo acabo por aquí Mola un huevo la otro Cada vez que la escucho Me gusta más O sea, este final de vídeo Que he hecho con la musiquita de Rafa Es impresionante O sea, yo antes no sabía Cerrar un vídeo ¿Vale? Pero ahora me da igual Porque puedo cortar de repente Y con esa musiquita Queda precioso ¡Vaja! Y NPC Gracias por ver el video.